La primera dama Raquel Arbaje aprovechó la celebración este domingo del Día Mundial del Síndrome de Down para pronunciarse sobre esta condición. Recuerda que es propicia la fecha para que las almas se sensibilicen sobre los mismos derechos y las oportunidades que tienen las personas con alteraciones en sus cromosomas. En un video compartido en su tweet, Arbaje expresó que es necesario trabajar sin descanso por la igualdad de los derechos para las personas con esa condición. Destaca la primera dama que es una condición, o que una condición más bien no define a las personas.